¡Me sigue, shak, dem, chiri, pat, la puse, y duro! Y él nos pidió que le hicieramos una broma a su mamá que se llama Laura. Dicen que Humberto está drogado. Bueno, entonces vamos a marcarle en este momento y vamos a ver si nos sale llamando. ¿Bueno? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Bueno. ¿Qué tal? Tengo el gusto con la señora Laura Patricia. ¿Ella habla? Ah, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Me da muchísimo gusto saludarle. Mire, le platico, mi nombre es Humberto Tawada. Seguramente no ha escuchado de mí ya que he estado trabajando con Carlos desde hace ya dos meses. Básicamente, él le platicó en algún momento que hace videos para YouTube. Este, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿O qué pasa? ¿O qué es? Bueno, lo que pasa es que ha sido una historia muy larga. Le platico. Anteriormente, hace dos meses, básicamente, tuvimos un contacto. Yo empecé a laborar con él como manager. Y yo tengo la carrera en la Universidad Panamericana de Derecho. ¿Quién le comentó? Ok. Yo también fungo como abogado. En este momento, bueno, él me había comentado que contaba con 19 años. Y se acercó con nosotros. Vaya una marca llamada Ricaleta. No sé si en algún momento la llegó a escuchar, esta marca. ¿Cuál marca, perdón? Ricaleta. ¿Ricaleta? Así es. Ajá. Entonces, se acercó con nosotros la marca. Tuvimos algún contacto con otros YouTubers. Y básicamente lo que íbamos a hacer era un video parodia. En el cual se iba a hacer promoción a esta paleta. El problema es que, bueno, Carlos sacó otra paleta que era Chipileta. Que no era Ricaleta. Y obviamente la marca se molestó demasiado. El contrato en el cual firmamos, lo habíamos revisado. Y tenía algunas cláusulas de conformidad y de legalidad para la imagen. Esto nos llevó, obviamente, a una demanda. Yo no tuve el cuidado. Yo no tuve la atención por medio de una identificación falsa. Que él me había mostrado. Ahora la marca está juzgando por que él es menor de edad. Yo no tenía conocimiento que él tiene 17 años. Yo le quería preguntar por qué nos dejó como contacto en el juzgado aquí en Ecatepec. Juzgado 33. Que había dejado como contacto a usted, que era su madre. Y me gustaría mejor saber con quién estoy hablando. Qué edad tiene. Cómo podemos pagar este embrollo. Porque realmente es una multa de 250 mil pesos. Pues solo que la paguen ustedes. Claro. Sí, nosotros... ¿Los que hay ahí afuera? Sí. Nosotros como marca no tenemos ningún problema para sustentarlo. Los 250 mil pesos. Pero por medio de envía legal, porque es menor de edad, no sé hasta dónde usted nos pueda apoyar. Pues yo no les puedo apoyar en nada. Porque él en primera ni firmó nada ni nada. Y pues yo tengo abogados que están en esto. Y me voy a acercar a ellos. Para ver qué extorsión es esta. Porque esto se me hace como... No, de hecho, bueno. Yo me refiero que ahorita en este momento usted no tendría que pagar nada. Tendremos que juntarnos en una cita. Vernos tomados un café. No, no, no. No me voy a juntar en ninguna cita ni nada, ¿eh? No, no, no. Yo me voy a juntar con mis abogados. Y voy a ver qué tipo de extorsión es esta. Y cómo puedo proteger a mi hijo de ese tipo de cosas. Nada más. Estoy totalmente de acuerdo. Ya ustedes hagan lo que tengan que hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Solamente que, bueno. Carlos no sabe que yo me puse en contacto con usted. De hecho, él me robó. Me pidió que no le hablara. Como usted sabe. No, él me dijo. Él me platicó. Él me platicó de algo así. Yo le dije, ten cuidado. Porque eso no se hace nada bien. Ok. Y bueno. No cualquiera se acerca así por así. Y nada más de este tipo de forma. No, pero mucho menos. Y para nada. De hecho, yo con todo respeto me quiero acercar con usted. Y plantearle, vaya. De alguna manera, si usted ya sabía. Y si es así, me pone en constante... Tranquilidad. Bueno. Yo me imagino usted, señora Laura. De alguna manera... Yo llevo un año saliendo ya, vaya, con Carlos. Esto yo espero que no le cause ningún problema a usted. Yo trabajo con él porque lo quiero. Yo voy a llegar. Primero, antes que nada. Bueno. Le digo. Voy a acercarme a mis abogados. Que son familia. Vamos a ver. Vamos a platicar con Carlos. Vamos a platicar con Carlos. Y después ya tenemos otra registra. Y ya les voy a quitar con mi familia. A ver qué. ¿De qué se trata? Exactamente. Es lo que yo quiero llegar. Como un acuerdo. Porque a mí me preocupa... Primero con Carlos. Porque yo... Yo lo quiero. Yo lo que voy a quitar es cómo proteger a mi hijo de ese tipo de cosas. Claro. Y además, bueno, es mi pareja. De alguna manera tenemos que salir adelante. Yo por eso me pongo en contacto con usted. Yo no sé si él ya le ha hablado sobre esto de nuestra relación. De alguna manera yo me acerco con usted con todo respeto, de verdad. Quiero dejar en claro que el año que llevo con él, yo lo conocí en la UNITEC hace ya un tiempo. ¿En dónde lo conoció? En la UNITEC. En la Universidad Tecnológica de México. Ajá. ¿Cuál es su nombre de usted? Mi nombre es Humberto Tahuada. Ajá. Yo era su profesor. Yo estuve como profesor en una materia que más bien era un taller de administración del tiempo. Ahí él se acercó conmigo. Digamos que en algún momento platicamos de sociología, de animales, de aventuras. Y bueno, me platicó que tenía muy buena relación con usted. Me dijo precisamente que usted era una persona que trabajaba mucho. Después saliendo, platicando más, hablamos sobre esto de los videos. Yo lo apoyé con este sueño. Te terminé la carrera yo desde hace un tiempo. Yo tengo en este momento, bueno, por eso me preocupa. Yo tengo en este momento 28 años. Yo no sabía que él tenía 17. Yo sabía que él tenía 19. Y bueno, se dieron las cosas. Me enamoré. Sí, lo acepto. Y ahora pues estamos en un problema legal. Yo le dije que bueno, no te preocupes, vamos a salir adelante. Pero yo me acerco a usted con todo respeto primero para llegar a un acuerdo. Y este dinero yo lo puedo conseguir. Este dinero yo lo puedo conseguir. Pero aquí lo que me preocupa es que el juez necesita un documento en el que apruebe que es mayor de edad. Porque si no, yo soy el que me voy a meter en otro problema. Precisamente porque se ha comprobado que bueno, la marca aparte está demandando ahí por parte de la edad. Sabe que somos pareja y nos quieren molestar por ese lado. Usted nos podría ayudar a firmar algún acta de nacimiento o algo que pueda dictaminar que su hijo realmente tiene un año más. Solamente con eso yo me podría ayudar y mover. Yo pagaría todos los gastos. No sé si esto sea posible. Seguramente le va a marcar a Carlos. No manches, Cristian, la verdad te pago. ¿Qué pasó, Carlos? Oye, no te ha marcado a tu mamá así de qué pasó, qué pedo. No, pero sonó mi teléfono de la casa, pero no. Así ya me está hablando, espérame. Ok, ok, a ver. Ok, claro. Bueno. ¿Por qué yo ahora qué? ¡El altavoz! ¿Por qué? Carlos, cuédale, cuédale, cuédale. Dile que estás conmigo. A ver, espérame. Ya, ya le cuelgué. Ok, mira, le voy a marcar y le voy a decir... O sea, si te vuelvo a marcar, dile... Es que estoy ahorita en un problema. Estoy ahorita con alguien, con un amigo. Si se puede exponer es el altavoz, pero si no, déjale marco yo. Te voy a agregar la llamada con tu mamá. No, no se puede. A ver si me contesto. Ok. Sí. Disculpe, señorita Laura, se cortó nuestra llamada. Sí, es que se cortó el teléfono. Una disculpa, mire, yo entiendo básicamente lo que usted está pensando o mal pensando de mí. Hábleme de un teléfono al que yo le pueda llamar, por favor, porque ahorita voy manejando y no puedo contestarle. Hábleme de un teléfono al que le pueda marcar. ¿Pero qué te dijo? No, porque ya no quiero que... O sea, me dijo que ya no quiere que yo hable con alguien. O sea, con nadie. Ajá. Y pues, ya me cortó. O sea, como que ya se enojó, así ya se descontroló. O sea, ¿pero crees que si le marco ya no me conteste? Pues no sé, hay que intentar, si no, ¿cómo le vamos a ver? Porque me pidió un número para que hable conmigo, porque el que yo le estoy marcando sale privado. Ok. Entonces yo creo que lo está pensando así como de, no, esto es una extorsión, pero pues yo le dije, no me dé nada de dinero. O sea, lo que quiero es hablar, solucionar las cosas, bla, bla, bla. Entonces, bueno, vamos a intentar marcarle una vez más. Bueno. Carlos, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ah, eh, ¿no sabes si nos puede contestar tu momen en este momento? ¿Qué me lo pasas? Voy. Carlos, ¿entonces cómo le vamos a explicar a tu mamá? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Ah, disculpe, señora, nuevamente el gusto, ya no me pudo contestar en la otra línea. No, no, pues no, pues yo contestarle y me han dejado hablar de un teléfono desconocido. Lo que pasa es que por mi trabajo necesito tener una línea privada, esta me la da Segov. ¿Por su trabajo de qué? Yo, yo, yo manejo mucho dinero, yo soy empresario. Pues no creo para que ande estacionando gente o qué. Pero, ¿cómo, perdón? No, no le entiendo. ¿Cómo no me entiende? Yo no le he pedido ni un solo quinto. ¿Entonces para qué me habla? Yo le estaba, mire, le voy a platicar nuevamente. Yo estoy trabajando con Carlos desde hace dos años. Ahora son dos años, ya no es un año. Hace un año yo lo conozco. Sí, o sea, yo he estado trabajando. Yo desde hace tiempo con youtubers. Yo estuve trabajando con él en la universidad tecnológica. Él era alumno de la facultad. Estábamos en el taller de administración del tiempo. Ahora, dentro de todo este negocio, se terminó un contrato con una empresa de dulces, la cual no cumplimos. Nosotros no cumplimos, sí. Dentro de todo el problema de todo esto, es que Carlos es menor de edad. Y a mí me quieren meter, por ahí, en el problema legal. Estamos en el juzgado 35 de Catepec. A mí me quieren meter en un problema en el cual yo tengo que cumplir, primero, la responsabilidad civil por trabajar con una persona que es menor de edad. Segundo, porque yo tengo una relación sentimental con él, lo cual no se me ha comprobado. Mire, no se nos ha comprobado. Cómo no, cómo no. Gracias a Dios no se nos ha comprobado. Pero yo con el corazón en la mano le digo, la relación que yo tenga con su hijo, yo voy a terminar pagando todo esto, ¿ok? A ver, le voy a decir, a ver, dos cosas. En primera, Carlos todo el tiempo está aquí en la casa y es un niño de familia que no anda en la calle ni mucho menos. No me puede venir usted con esas cosas. En segunda, no hay nada que... ¿En serio qué? No hay nada que él haya podido afirmarle. ¿Pero por qué? ¿Qué esas bolas con todo su de madre que trae? Y con todo respeto. A ver, sí, estás temal, estás temal. Yo entiendo todo lo que me está diciendo, por eso quiero decirle que con todo respeto... Carlos es... Está que no sabe ni qué, es un chamaco que no sabe ni qué. Y usted está pasando a él, así que mejor... Al contrario. Ahora se vola con su despapalle. Y ahorita le va a quitar el teléfono a Carlos porque no tiene por qué estar hablando. Yo le dije. Miren, afortunadamente el quiera o no usted es mi suegra. Eso lo tiene que saber ya en este momento. Ay, qué mal está usted. ¿Eh? Qué mal está usted. Y la relación que tenemos... Nadie nos la puede quitar. Ay, sí, ajá. Él no sale de la casa. Esto hace mal. Yo sé que... Porque no va mejor a otro lado a molestar a otra persona porque aquí no. Es que señora, disculpe, yo no le estoy molestando. Yo le estoy dejando en claro que tenemos una relación, que hay un problema... Bueno, mire, una persona que no da la cara y habla de la forma que usted está hablando no es una persona bien. Ok. Así que no se sabe la cosa. Vamos a vernos el día de mañana en donde usted me diga. No, 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 no. No, no tengo por qué ver a nadie ni nada. Yo lo que voy a ver es cómo... Hablo de este niño que yo por lo que veo está... Está mal. O sea, ¿usted es homofóbica? No, no soy homofóbica. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué le duele tanto el hecho de que yo esté saliendo con su hijo? ¿Cuál es el problema? Es una persona que no me está buscando cuestionar. Pero yo no le estoy pidiendo ni un peso. Yo no le estoy pidiendo ni un peso. ¿Para qué me dices tú? Yo le estoy diciendo que voy a pagar los daños que se hicieron por medio de esta marca. Pero que en este momento quiero dejar claro la relación que tengo con su hijo y por qué manejamos el dinero que vamos a manejar. Yo no le pido ni un peso. Quedó claro nada más. O sea, yo no necesito dinero. Yo tengo dinero. Yo puedo pagar la boda. Yo puedo pagar todo. ¿Por qué tiene tanto problema para... Porque... Porque seamos pareja. ¿Por qué no lo aceptan? Porque es una stupididad. No saben ni lo que está diciendo. O sea, ¿usted es homofóbica entonces? Si es una... No, soy homofóbica. Pero es una stupididad lo que me está diciendo. Yo lo que le estoy diciendo Es que trabajamos y me equivoqué. Y yo voy a pagar el daño. Pero quiero dejarle en claro a mi suegra. Quiero dejarle en claro a mi suegra. Pues vaya y déjeselo claro a su suegra. A mí no me está molestando. ¿Qué? Que estamos trabajando... ¿Qué es lo claro? Yo le entiendo. Yo le entiendo. Yo sé que es difícil esto que está pasando con su hijo. Porque yo no sabía que no lo sabía usted. Él me dijo que ya lo habían platicado. Él me comentó que ya sabía que éramos pareja. A mí me duele. A mí me duele saber que no lo sabe usted. ¿Es de qué? Porque me está mintiendo. Y yo amo a Carlos. Es una estupidez. El hecho de que yo ama a Carlos no significa que usted vea que es una estupidez esta relación. Por favor. ¿Dónde está la cordura? Él no sale de aquí. Él... Estoy todo el tiempo con él. O sea, no me va a salir con una tontería de esas. ¿Pero cuál es la tontería? O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Molestar a quién o qué? Póngase a hacer algo de provecho mejor. Yo he platicado con él. Y molesta a otra persona aquí, ¿no? Desde que usted estaba en la casa club. Yo lo iba a dejar. Yo platicaba con él. ¿Desde que estaba dónde? En la casa club. O sea, ¿les viste toda la información por qué está pasando de lista? Yo trabajo con él. Él es mi novio desde hace un tiempo. Por favor, entienda, señora. Mañana mismo voy al Unitex para que saquen ese tipo de gente tan... Se pasa como usted. Pero entienda, por favor. Aquí no hay ninguna extorsión. Yo no quiero dinero. Yo no quiero que me den ni un precio. No, pero se está pasando de lista con un chamaco que no sabe ni qué. Yo no sabía que él tenía 17. Él me dijo que tenía 19. Dice muy tonto para no saber de qué. Por Dios. Ya, ya, toma. Él falsificó una identificación y me la demostró en la escuela. Él me dijo yo ya voy a terminar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero dejar las cosas claras. Esto para mí es una pesadilla. Esto para mí es una pesadilla. Pues qué bueno. Para mí también. Así que no me esté molestando. Yo no la estoy molestando. Porque es pura tontería lo que me está diciendo y pura insuficiencia. Ok. ¿Recuerda? Está bien. Vamos a... Yo sí tengo cosas que hacer y estoy ocupada. No tengo tiempo de ir a tanta tontería. Vamos a dejarlo así el día de mañana. Vamos a estar en una... En un juzgado usted y yo. Gracias a Dios nos vamos a conocer. ¿En un juzgado como para qué? Nada más para que dé la fe ilegalidad. Que estaban de acuerdo los padres de que tienen una relación como menor de edad. Que tienen una relación. Yo... Lo único que le pido es que nos deje amarnos. ¿Qué? Que se ha aceptado en un juez legal que usted tenía el consentimiento de que era menor de edad y que estaba con alguien mayor. Es lo único que le pido. Yo no le pido dinero. ¿Para qué esa tontería? Porque si no, a mí me van a meter a la cárcel. Pues bien buscado, ¿no? Pues yo no sabía que su hijo era menor. Yo lo amo. Estaba tonta. Estaba tonta. Por Dios. Mire, sinceramente me dijo que tenía 19 años. ¿Tienes qué? No. Te está diciendo que eres gay y que estás con él. O sea, Carlos. Miren, no hay problema si él lo niega. Yo sé que él lo va a negar porque me dijo que usted era una persona con valores. Estoy orgulloso de usted y con muchos principios. Por eso lo quiero. Pero lo estamos viendo como algo malo. Porque lo estamos viendo como algo malo. Es lo que yo no entiendo. ¿A quién es este tipo? Pregúntale. Pregúntele. ¿Amas a Humberto? Yo soy Humberto Tawada. Pregúntele. ¿Amas a Humberto? ¿Que nos diga qué? Que le diga. Si lo amas. Y lo dejamos en claro y ya. ¿Qué no tiene algo más interesante que hacer? Yo trabajo. ¿No tiene algo más importante? Pues sí, pues vayas a trabajar y no estés molestando gente. Yo tengo una... Es otra vez mentira. Yo tengo una auditoría al día de mañana. Hablando. Yo tengo una auditoría al día de mañana. ¿Qué es lo que está hablando? Sí, ¿qué es lo que está hablando? Tiene una auditoría al día de mañana y... Mira, Carlos. Mañana tenemos que presentarnos en el juzgado 33. Mira, ¿a qué hora? ¿Tú crees que vas a ir? Yo ya le dije a tu mamá. Sí, o que no quieras. Ah, no. ¿Cuándo has hecho algo que no quiero? ¿Cuándo has hecho algo que no quiero? Mira, ya le dije a tu mamá de nuestra relación, pero no me cree. Piensa que es una extorsión. Yo no le estoy pidiendo dinero. ¿Qué vamos a hacer, mi amor? Estúpido. Ya, no. Ya, mamá. Por favor, hazle entender que... Que pues estas cosas pasan. Que el amor nos tocó. Que me equivoqué. Pero yo lo voy a pagar, Carlos. Yo lo voy a pagar todo. Nada más necesito el consentimiento de que tu mamá sabía que... ¿Sabes por qué pasa esto? Estaban diciendo... ¿Dónde estás bien? ¿Entonces qué? ¿De qué? ¿Eres bien? Sí. ¿Qué? ¿O no? Alberto. Dime, mi amor. ¿Qué? Dime, mi amor. Estoy llorando. Estoy muy triste porque... Yo sabía que no nos iba a aceptar tu mamá. Yo sabía que no nos iba a aceptar. Déjalo, te contigo. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué esperas que no le decido a Pablo? Para que tienen algo. ¿Tenemos en algo de qué, Carlos? Mamá, dame el teléfono. Ya, tú háblatele, ya. Háblale, ya. No, ya. Te va a decir algo, ya. No, no le puede que ya. Dámelo. Ya, te va a decir algo. A ver, señora Laura, por favor. Señora Laura, deme un segundo. Esto ya está molesto, tonto, no es este tonto. Regáleme. Regáleme un minuto más. Un minuto, ya. Nada más. Está perdiendo el minuto. Un último minuto, por favor, para dejar enclarar algo ya. Escúchalo. No, dame el teléfono. Escúchalo, ya. Cuénteme el minuto y yo le cuelgo. Ya, escúchalo. Ya, escúchalo. Y yo le cuelgo. Yo le cuelgo en un minuto. Nada más escúchame, por favor. Escúchalo. Por favor. No tengo nada que escúchame. Nada más esto, ya. No, Carlos, ya. Ya, te voy bien, güey. No, dale. Le prometo que yo le cuelgo. Ya, ya. Te voy, ya. Señorita Laura. Toma. Vamos de cero. Señorita Laura, vamos de cero. Necesito un minuto y le cuelgo yo. Por favor. Vamos a dejar todo esto claro. Vamos a respirar. Vamos a entender qué pasó. Vamos a entender qué pasó. ¿Ya? ¿Ya? Podemos hablar como gente madura, como gente adulta. Pues así estoy hablando, usted habla como un tonto. Mire. Molestando a gente que no bebe. Ok. Yo entiendo. A mí me duele lo que está pasando. Yo hablaré después con Carlos. Por Dios, vuelva, Carlos, porque te va a romper el celular. Ya, ya. Señora Laura, ¿me escucha? Te va a romper el celular. Ya, te vas, ya, te vas a ir. Señora Laura, ¿me escucha? Ya, tranquila. Me está escuchando, señora Laura. Se está escuchando, sí, sí, se está escuchando. Tengo algo muy importante que decirle. Que, primero, no me voy a casar con Carlos. Después de lo que pasó, ya no es una persona que no creo que sea para siempre. Yo no sabía que usted era homofóbica, señorita Laura. No soy homofóbica. Ok, bueno, eso no, no. O me choca la gente que abusa, eso es lo que pasa. Bueno, y ya por último. Quiero decirle que yo, como Humberto Taboada. Quiero decirle que es una broma, señorita Laura. Es una broma. Le voy a llorar. Y que estamos saliendo en YouTube en este momento. Y que no amo a su hijo. Que su hijo ama a alguien más. Que se llama Roberto. No, no es cierto. Se llama Laura, ¿cómo está en este momento? Señora Laura. No se me desmayó, ¿verdad, señora Laura? Ay, no, de veras que... No, a ver, cuéntenos a todos ya. Le juro que es una broma, por Diosito. Yo sabía que esto no estaba pasando. ¿De dónde? Ya, ya, relájese. Respire con nosotros, por favor. Estamos hablando aquí de la 95.4 FM. Y pues aquí pasamos las rolas más perronas. Díganos, ¿qué sintió al parecer de que su hijo era gay? Sí, sí, sí. No le gustó la idea para nada. ¿Por qué no decía tanto que la estaba extorsionando? Pues porque me decía que 250 mil pesos. Porque no le cumplieron a la marca. Dije, ay, no. Pero le dije que los iba a pagar yo. Yo le dije, lo iba a pagar. Pero ¿sabe qué es lo que más me dio ahí como que raro? Que yo era un abusador porque estaba con su hijo de 17 años. ¿Usted se imagina? ¿Usted cree que su hijo haría algo así? Pues no creo. Pero luego son tan dormidos que se dejan embautas. A ver, ¿y qué pasaría si por pura casualidad sí fuera gay? ¿Le pegaría, lo abandonaría, lo desheredaría, le haría algo en especial? Lo echó a la calle. No, ya. Sea feliz, señora Laura. Tranquila. Yo les aseguro que su hijo... Yo estoy muy feliz. Bueno, pero pues ya si el día de mañana su hijo le dice, ¿sabe qué? Yo quiero agarrar el helado al revés. Pues ya ni modo. Ya son cosas que pasan. Sí, sí pasa. No se enoje con él. Y otra cosa, bueno, también qué bueno que es precavida con las llamadas que son de número privado. Pero, ojo, yo no le estaba pidiendo ni un peso. Y me hizo sentir mal, señora Laura. Quiero agradecerle por haber tomado la llamada y porque ya estamos felices todos. Ya sabemos que esto no es verdad. Ajá. Y bueno, realmente no anda conmigo, pero sí anda con un chavo que se llama Roberto, que está aquí conmigo. Roberto, pásale para que hagas conmigo. Ajá, llora, no. No, no es cierto, señora Laura. Muchas gracias por haber estado por aquí. Le mandamos un fuerte abrazo. Este, que Dios me la cuide siempre que se vaya a trabajar porque Carlos algún día va a ser un gran empresario. ¿Sí o no, Carlos? Claro que sí. Pues ahí está. No, y la verdad ya no le des eso a tu mamá. Esta fue una broma y espero que después la señora también se vengue. Ahí está el mail, ahí dígale todo cómo funciona. Sí, en verdad que sí. ¿Le hacemos una bromita? Ya sabrán de mí. Órale. Pues muchas gracias, señora Laura. Le mandamos un fuerte abrazo y le manda un saludo a toda la gente de You, 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 YouTube. Ahora sí, nos despedimos y le mandamos un fuerte abrazo a la señora Laura y a Carlos que nos ayudan a hacer esta broma posible. Pero no, no es gay, no es gay. Bueno, quién sabe, pero hasta el momento no. ¿Quién sabe? Ok, pues nos vemos pues. Adiós, señora Laura. Ahí está la señora Laura que es homofóbica y que estuvo con nosotros esta noche. No soy un vomobica. Ah, ya. Em este gesto tiene parte de puro, soy duro. Oh!